Alba Reche, OT2018, cuenta que sus padres se la olvidaron en un hotel cuando era una niña. Durante una de las sobremesas en la academia la concursante quiso compartir con sus compañero un despiste de sus padres que ahora es una divertida anécdota familiar. Los pases de micro, las clases de canto con Mamen Márquez, las de interpretación con los Yavis, Javier Calvo y Javier Ambrosi, es mucho el material de que los fans de Operación Triunfo 2018 puede disfrutar a lo largo del día en el can a 24 horas del programa. Pero si hay algo que realmente les apasiona y de lo que no dejan pasar detalles es de las conversaciones que los propios concursantes tienen entre ellos. Como si de su casa se tratase, cuentan intimidades o dan a conocer su vida fuera de las paredes de la academia para que sus compañeros los conozcan un poco más. Y fue durante una de las sobremesas después de una comida que Alba Reche compartió una anécdota con los allí presentes que, aunque ahora suene divertida, en su momento no lo fue tanto, de mí se olvidaron en un hotel, confesaba, tendría unos 5 o 6 años, Añadía haciendo que el resto se llevasen las manos a la cabeza. Todo ocurrió durante unas vacaciones familiares donde la aspirante a cantante y sus padres disfrutaban de la nieve junto a más miembros de la familia. Tal y como ella cuenta, siempre quería viajar con su prima mayor y sus tíos, quitando así la preocupación a sus padres. Pero un día las cadenas de las ruedas del coche acapararon toda atención de la familia olvidando por completo uno de los bultos más importantes, la pequeña de la familia, a mitad de camino se llaman entre ellos y se dieron cuenta de que yo no iba en ninguno, dice provocando la risa de sus compañeros. Yo no me había dado cuenta, tuvieron que volver, con toda la nevada, a buscarme. A pesar del gran susto que se llevaron los padres y tíos de Alba Reche, asegura que ella no era consciente ni de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron yo allí estaba, jugando, a mi bola. No me había dado cuenta, algo que también, asegura, fue mejor así, si me llegó a dar cuenta igual me daba un ataque. Contado con mucha gracia y simpatía, Feimas, Miki, Marta, Marilia, Julia y Isabela no pudieron contener la risa ante lo que acaban de escuchar. Todos se rieron menos una, María. La mayor de todos ellos mostró cierta angustia y quiso compartirlo con los demás, qué horror, es que me va a pasar eso un montón cuando tenga un hijo, asegura. Gracias. 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 Gracias.